Cuando llega la segunda convocatoria de la selección almeriense, José Ortiz, excepción de técnico y también de jugador, ¿primeras sensaciones después de la de Níjar? ¿Cuáles son, José? Pues sensaciones muy positivas, ya que la sesión que se hizo en Níjar, pues hubo una gran intensidad, un muy buen nivel por parte de todos los futbolistas y bueno, en ese entrenamiento se vieron las ganas que hay de jugar. ¿Te pareció que hay un buen nivel de futbolistas aficionados en la provincia? Sí, por supuesto, y aparte pues que todavía no se ha completado la convocatoria, o sea que todavía sigue todo esto abierto y esperemos que en estas semanas pues ya vayamos cerrando un poco y se pueda trabajar mucho mejor. De todas formas es algo que no te sorprende, ¿no? Porque tú nunca estabas vinculado del fútbol de la provincia, incluso siendo profesional. Bueno, pues sí, aquí siempre en Almería siempre hay buenos futbolistas y de hecho pues se vio en esa primera convocatoria y se puede hacer un gran equipo, ¿no? Para dar un gran nivel. Bueno, eso como técnico. Y ahora como futbolista para terminar, que hay prisa que hay que empezar el entrenamiento, ¿cómo te sientes? Supongo que a tope, ¿no? Bien, con muchas ganas y con mucha ilusión. Lógico que ahora mismo el ritmo de entrenamiento pues no lo tengo, pero a ver si poco a poco lo vamos cogiendo. Estos juegos los chavales están contigo, era un referente, ¿eh? Bueno, pues para mí también son ellos, ¿no? Pues con esa ilusión y con esa gana. Bien, muchísimas gracias. Venga, gracias.